En el marco del Día Internacional de la Mujer celebrado, pues el día de ayer, hoy la Fiscalía General de la República lanzó una aplicación móvil para que las mujeres sean asesoradas y sepan identificar el tipo de violencia de la que están siendo víctimas. Los detalles aquí para usted. Vamos a verlos. La Fiscalía General de la República lanzó una aplicación móvil llamada Libre, donde las mujeres podrán identificar si son víctimas de violencia física o emocional y a qué instancias deben recurrir. La creación y diseño de una herramienta donde las mujeres violentadas podrán conversar y asesorarse con personal capacitado. Esta iniciativa busca velar por la protección de la víctima y darle la oportunidad de conocer que tiene opciones para salir del círculo de violencia en el que se está viviendo. La aplicación es totalmente gratuita y los datos ingresados serán confidenciales para que las víctimas no tengan temor de exponer el maltrato que están sufriendo. Podrá ser incluso el primer paso de una víctima para ser realmente libre. Hagamos que el 2020 sea un año decisivo para las mujeres y las niñas en todo el mundo. Y El Salvador no debe ser la excepción. Pongamos de nuestra parte en el día a día. Cada acción contra la violencia cuenta. También la aplicación permitirá la identificación de la violencia de género a la que muchas mujeres están expuestas en sus labores diarias. Nos enfrentamos a una difícil realidad. Si bien el mundo ha logrado avances sin precedentes, existe el día de hoy restricciones legales que impiden a 2.700 millones de mujeres a acceder a las mismas opciones laborales que los hombres. Cada vez son más las herramientas que las mujeres tienen a su disposición para no guardar más silencio. Con imágenes de Francisco Castillo, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.